hola amigos les saluda virus planet aquí estamos con un nuevo vídeo de cómo ganar 5 euros diarios por internet en esta ocasión les traigo esta nueva página que estoy probando en la descripción del vídeo le estaré dejando el link de la página para que se registren y prueben también esta hermosa página que está pagando bastante creo que una de las páginas que están pagando demasiado por solamente ver noticias amigos solamente ver noticias bueno comencemos lo primero es tenemos que registrarnos le damos aquí esperamos que cargue le damos aquí crear cuenta aquí vamos a colocar nombre su respectivo nombre email es recomendable aquí colocar el email que tiene asociado en tu cuenta paypal por ejemplo el email que tenga asociado con su respectiva clave para que entren aquí y listo le damos aquí y automáticamente estamos registrados yo no le doy porque ya estoy registrado me voy a conectar por mi cuenta aquí por el facebook que también es otra opción si así ustedes lo desean se pueden registrar conectándose por facebook colocan su dirección de facebook la clave facebook y automáticamente están entrando como pueden ver aquí llevo 5 euros este en tres días lo que pasa es que anteriormente esta página estaba pagando era solamente por ver 25 noticias al día nada más pagaban 25 noticias al día o sea solamente nos dejaba ver 25 noticias al día y nos pagaban es 0,01 centavos de euro no era muy fácil pero como estoy probando la página ya hoy esta página amaneció que son 500 noticias al día no sé hasta cuándo estará esta página así pero es suficiente 500 noticias al día si lo ponemos a sacar cuenta vamos a hacer 5 euros diario amigos bastante lo que hay que hacer es lo siguiente tenemos un panel de noticias que está aquí en la parte derecha bastante largo también podemos darle clic a cada una de ellas como también podemos darle clic a esta noticias que están aquí así de simple solamente por ver noticias te pagan esta cantidad vamos a probar aquí vamos a ver esta esperamos que el contador llegue a cero si lo desean le podemos dar aquí y leen la noticia y igualito se le va regresa a la página le damos aquí y nos regresa a la página y listo va subiendo va bajando el contador podemos ver esta también probando esperamos que se cargue va bajando aquí en los segundos esperamos listo regresamos así de simple amigos así de siempre son 500 lo que te digo es que hay que sentarse un buen rato para ver noticias diarias y entonces son 5 euros diarios no son nada mal aquí podemos ver nuestra cuenta aquí a nuestra cuenta ponemos los datos así aquí yo tengo mi cuenta asociada al facebook yo llevo 403 clics aquí colocamos el email de paypal cuando vamos a hacer el cobro ya le estaré explicando el country yo coloque una de exterior usted puede colocar la que esté más deseen vamos aquí afiliados aquí tengo 22 referidos también ganamos por los referidos que porque ha referido que ellos vayan dándole viendo noticias nosotros vamos generando una pequeña cantidad que es importante también amigos que con este link inviten sus amigos como referido y así se van ayudando mutuamente muy importante en aquí los pagos vamos los pagos para poder hacer el retiro tenemos que tener como mínimo 50 euros si sacamos la cuenta que hacemos 5 euros al día viendo las 500 noticias en 10 días podemos tener ya nuestros 50 primeros euros amigos tenemos tres formas de pago lo que es paypal payonair y net taylor bueno aquí podemos ver noticias de que hay gente que ya se han ganado los 50 euros que le han pagado su cuenta como pueden ver 50 euros pagó aquí aquí pagó 50 también o sea que si esta página paga lo que hay que dedicarle tiempo dedicarle bastante tiempo como pueden ver a varias gente le han pagado bueno regresamos aquí lo importante es ver noticias todos los días tratar tratar de ver las 500 noticias al día es muy rápido no te no tarda mucho podemos probar aquí esperamos que el contador llegue a cero llega a cero pues podemos aquí darle leer automáticamente nos regresa a la página y podemos leer la noticia que nos guste cerramos volvemos a la página otra vez y así sucesivamente tratar de ver las 500 noticias que no sé hasta cuándo estará esto sí pero cuando yo me registré eran 25 diarias fui subiendo a 30 por los referidos y el máximo que llegue a tener son fueron 35 si no mal recuerdo pero hoy amaneció esta página con 500 no sé qué está pasando será hasta una promoción será por pocos días así que chachos amigos y amigas aprovechemos que con intentar no vamos a perder nada bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo suscríbase denle like comparta y saludos chao 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 chao